En lo personal muy bien, muy contento, marcar es muy importante y más para un delantero, pero lo importante es que el equipo consiguió Trenpurta importante de visita, que la verdad nos deja arriba, que estamos muy contentos por eso. ¿El funcionamiento colectivo, qué te pareció esta noche por parte de momentos? Ah bien, en el momento por ahí no pudimos tener la pelota porque estaba complicado el campo, también ellos tienen buenos jugadores, pero lo importante es que sacamos una victoria sobre el final y nos vamos contentos a casa. ¿Tienes algún mensaje para la afición que le hacen triunfo al equipo? No, que nos sigan apoyando, que estamos para sacar buenos resultados y para darles la desactivación a ellos. Pablo Pistica salió con mucha euforia, ¿por qué tanta felicidad? No, porque hay mucha presión, tenemos mucha presión nosotros trabajando día a día, concentración es larga, entonces yo creo que con eso en la cancha estamos demostrando que todos estamos metidos para salvar al equipo. Gracias. Oye, 3 de 3 en estos últimos partidos, ¿cómo deja de estar el equipo, sobre todo moralmente? Creo que anímicamente bien el equipo, ¿no? Sabemos que necesitamos los puntos, que para, si queremos estar en un puesto de liguilla, hay ganar estos partidos. ¿El funcionamiento colectivo, cómo lo calificas esta noche? Creo que el primer tiempo nos costó, ¿no? Los primeros minutos sí fue superior al placer. Pero el equipo se paró bien y supimos trabajar el partido y gracias a Dios nos dio el resultado. ¿Cuál fue la clave para llevarse los puntos? Creo que no nos desesperamos, ¿no? Seguimos trabajando, sabíamos que tenía que caer una y aprovecharla. Gracias por los puntos, por las victorias. Igual habíamos perdido 3 de forma muy dramática o muy mala. Ahora creo que no hemos jugado tan bien o de la mejor manera, sin embargo hemos ganado y eso también nos tiene con buen ánimo. Un mensaje positivo también para la afición, me imagino, ¿no? Después de haber también perdido 3 partidos importantes. Sí, sobre todo porque a veces se pierde la confianza y nosotros acá estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Nunca perdimos esa fe y esa confianza del trabajo que estábamos haciendo y se ve reflejado ahora con los resultados. ¿Cuál es el sentimiento de detener ese penal? ¿Perdón? ¿Cuál es el sentimiento de detener ese penal? Es algo, bueno, importante también. Si no recuerdo, para no decirte una mentira, creo que es el primer penal que paro en primera edición, entonces sí es algo importante. Fue importante también para la victoria, ¿no? Sí, sí creo que el equipo jugó muy bien, me decía ganar. Quizá, bueno, me voy a contradecir un poco porque no jugamos de la mejor manera que hubiéramos querido. Pero sí, fue mucho ímpeto, muchas ganas para ganar. Gracias. ¿Todo bien? ¿Y usted? ¿Está bien? ¿Cómo ves? Bien. Otros 3 puntos a la cuenta. ¿Y en lo personal, tú cómo te sientes por volver a jugar con un minuto? La verdad, con mucha motivación. Para mí, tener minutos en primera edición es muy motivante. Y bueno, para el equipo, estos puntos son también muy valiosos. Creo que nos genera todavía muchísimo más confianza de la que teníamos. Y bueno, vamos saliendo poco a poco de esta mala racha. ¿Cómo calificas el partido esta noche? Como todo, todo partido es difícil. Ya sabemos que hoy en día ningún rival es fácil. Y bueno, gracias al trabajo del equipo, lo que hicimos en la semana, bueno, sacamos el resultado. Gracias. Oye, Toño, en lo colectivo, ¿cómo calificas esta victoria de Monarcas Morelia? Es una victoria sufrida. Sobre todo porque el equipo rival también hizo las cosas muy bien. La verdad que corrimos con suerte en la última jugada y bueno, tenemos un delantero que anda fino. Y bueno, hoy nos llevamos 3 puntos importantísimos. Oye, jugando mal y con todo y vicisitudes. Con suerte, lo que tú quieras, pero 3 de 3, ¿no? En los últimos pasos. Sí, la verdad que hoy vamos a correr con suerte. El primer tiempo por ahí, Atlas estaba jugando muy bien, no estaba tocando la pelota. Pero bueno, el segundo tiempo se mejoró y bueno, ellos tuvieron también para irse arriba. Pero Felipe también tuvo muy bien. Así que, vamos contentos. Es una victoria que nos motiva y nos hace que nos ilusione más con la línea. ¿Qué te pasó en la jugada en la que saliste por el cambio? Me abrió Rosalinas, una disputa ahí arriba y me di un cabezazo donde me abrió y empecé a marear. Mejor decidí salir. ¿Pero tranquilo para el siguiente partido? No, tranquilo, bien. Espero llegar bien y obviamente alargar esa racha positiva. Así que estoy bien.